A pesar de las dificultades resultado de la crisis sanitaria y económica durante este año, la intención de continuar con tradiciones navideñas se hace más fuerte para los vecinos y vecinas del campamento Vita Nueva, ubicado en el sector de Bellavista. Cada año realizan una once navideña, sin embargo, este año faltan insumos. Por ello, su directiva está solicitando colaboración de la comunidad para realizar la actividad que tanto esperan los cerca de 20 niños y niñas. Además, Francisco Cepeda, presidente de este campamento, comenta que toda la colaboración será muy bien recibida. La lluvia solo fue bien, le hicimos una once a los niños, aquí están los vecinos presentes, pero ahora no es igual, ¿cómo es usted? Porque está la pandemia, entonces nosotros no estamos exigiendo, nosotros queremos casos, lo pueden aportar con lo que sea, con lo que sea. Nosotros no estamos diciendo, oiga, tráigalo dulce, tráigalo esto, no, no, nosotros queremos algún aporte. Eso es lo que queremos nosotros y mis vecinos. El campamento, también llamado Comité Habitacional Vita Nueva, ya cumplió los 18 años de existencia. De hecho, don Francisco fue el primero en llegar a este sector, que está ubicado muy cerca de la esquina de la avenida San Antonio de las Bodegas, y pasaje Vita, en Bellavista. Con el correr de los años, poco a poco se han instalado cerca de 13 familias. El acceso a las casas es un poco complicado por la geografía del sector. El tema eléctrico ya está solucionado. No obstante, no existe red de agua, y menos alcantarillado. Don Francisco comenta de qué manera han sorteado las dificultades de acceso a este vital recurso, sobre todo en este periodo de pandemia, donde el lavado de manos es indispensable. Bueno, ha estado el camión viniendo a Jaragua, se llena el tanque, viene todos los martes, todos los martes. Y después, bueno, no ha venido más, porque una se está pavimentando afuera, no podía entrar el camión, entonces ahora no sé cuándo va a venir. Vivir en un campamento conlleva varios sacrificios. Para Jocelyn Navarro no fue fácil la decisión de vivir en este tipo de situación habitacional, pero su experiencia en comités y proyectos habitacionales le bastaron para optar por recomenzar su vida en este campamento, que en un par de años más espera dejar para obtener una vivienda más digna. Junto a sus vecinos y vecinas, realizan algunas actividades de beneficio para juntar el dinero que necesitan para las respectivas populaciones al serbio. Jocelyn comenta su experiencia y qué tan difícil ha sido, este año de pandemia, sortear las carencias económicas. Estamos organizándonos ahora con los vecinos, puesto que no todos estamos trabajando, queremos hacer beneficios como plato único, pero a beneficio de todas las familias. Se vende una cierta cantidad de productos y eso se va a repartir en cada libreta, por partes iguales, hasta completar la meta que son como 320 mil pesos alrededor que nos pide el serbio para la vivienda. Otra de las preocupaciones que explica a los vecinos es la situación de máxima vulnerabilidad que vive en esta casa una mujer de poco más de 40 años. Según los testimonios de ellos, es una mujer con estudios de párvulos que lamentablemente sufre una enfermedad de salud mental, que la tiene al borde de lo indigno. Los mismos vecinos cuentan con registros de cómo se encuentra el interior de su vivienda. Vive sola y desde que su esposo falleció, su enfermedad se acrecentó considerablemente. Según lo comentado por los preocupados vecinos y vecinas, al parecer esta mujer debe administrarse medicamentos, pero como no hay quien la cuide o realice un seguimiento de su caso, ella no los realiza. Los vecinos, además de temer por su integridad, también temen por la seguridad de sus viviendas. En algunas oportunidades han visto cómo esta vecina ha provocado pequeños focos de incendio al interior de su casa. Los vecinos y vecinas de este campamento están dispuestos a cuidarla, pero necesitan que las autoridades y profesionales correspondientes tomen carta en el asunto, ya que toda persona tiene derecho a vivir y ser tratada dignamente. A pesar de todos estos inconvenientes, las familias de este campamento, que llevan el nombre del pasaje que colinda con sus casas, están motivados para dar una jornada navideña a sus hijos y pequeños vecinos del sector. Para quienes deseen colaborar, lo pueden hacer contactándose a los siguientes números de teléfono. Más 56 9, 71, 62, 63, 47 y más 56 9, 95, 00, 97, 40.